¡Estamos en vivo y a todo color! Yo les tengo una historia para cerrar. Voy a tratar de cubrir lo más que me pueda acordar porque la historia tenía tanta información. Voy a usar las pocas neuronas que tengo para tratar de explicar esta historia. Esta es... ¿Quién está ahí? La cabaña misteriosa. Pues, ¿qué pasa? Que esto ocurrió en una noche en octubre del 2019. Una muchacha de 49 años llamada Ada se estaba quedando en una cabaña que era básicamente de la familia. ¿Qué pasa? Que Ada estaba... La cabaña está rodeada de un bosquecito. Está bien alejado de lo que es la... La civilización. La civilización, exacto. Tú tienes que ir una milla, media milla para conseguir a alguien, ¿verdad? Pues, ¿qué pasa? Que ella se estaba quedando en esta cabaña pero Ada vivía en la ciudad de Detroit en una ciudad bastante con gente casas al lado de uno al otro y qué sé yo. Pues, ¿qué pasa? Que ella había acabado de pasar por una situación muy difícil en su vida. Esto fue bien random que una persona... Bien random de la calle y ella estaba por ahí en la calle y una persona random le dio una paliza por joder. Le terminó partiendo la nariz y le terminó dando lo que es la... A la muchacha. Ajá. Lo que le llaman como un poco de daño concussion, que es daño cerebral. Sí. Pues, ¿qué pasa? Que ella entonces la dejan del trabajo porque ella después de ahí se traumó. Ese, ese, ese... ¿sabes? Ese escena lo dejó, la dejó a ella traumar. PTSD o algo así. Ajá, le dio PTSD básicamente. Ella termina... La terminan dejando del trabajo por eso mismo. Ella ya está pasando por un momento, le está empezando a dar depres. Pues, ¿qué pasa? Que ella era arquitecto, arreglaba casa y el tío que era el dueño de la cabaña le dice, mira, quédate en la cabaña por unos meses y de viaje arréglamelo. O sea, te puedes quedar allá yo creo que te va a venir bien porque, pues, tú estás pasando por un momento difícil y yo creo que te va a ir bien. Pues, ella se va con el novio y el perro de ella. ¿Qué pasa? Que ya días después el novio se tiene que regresar a la ciudad porque él tiene que arreglar una casa que le llamaron para arreglar porque eso es lo que ellos hacían. Pues, ¿qué pasa? Que obviamente en esa misma noche ella está teniendo problemas para dormir y ella viene y se mete unas pastillas y la pastilla no le hace nada. Ella está todavía despierta y tiene en mente que son las 1 y 30 de la mañana. Pues, ella dice, pa'l carajo, voy a salir a sacar al perro a mear y voy a una fumadita. Pues, ella sale, se lleva el perro. En el proceso que ella está sacando el perro, el perro viene y da la meadita en el árbol y ya que está meando, el perro como que se puso serio y se le pararon las orejas y empieza a mirar a un sitio bien oscuro. ¿Verdad? Y la muchacha, pues, obviamente tenía su pistolita y una linterna para protección porque está ahí sola en el bosque. Pues, ella viene y alumbra a donde está mirando el perro y ella ve lo que le llaman es un león pero es un mountain lion que es como de esos que se pasan en el oscuro. ¿La pantera? No, es un mountain lion que es como un gato grande pero de... Pero un coyote. Algo así, pero es un mountain lion pero es bastante grande. Ok. Pues, ella viene y como lo tiene alumbrado ya va a sacar la pistola. El momento que ella saca la pistola pues, el mountain lion, el león, se va. Y ella, pues, ok, se va para la casa, deja al perro y ella está como que todavía o sea, se está tratando de relajar porque ya llegó a la casa y no pasó nada y como, tío, eso está un poco alterada como que, ok. Pues, ella se trata de sentar en el mueble y prende la tele. ¿Qué pasa? Que ella escucha un ruido afuera y ella se asoma y ella dice, o sea, mira y dice, pues, no hay nada, ¿verdad? A lo mejor es el león que nos siguió. La voy al pichón porque ya estamos adentro. Se siente otra vez y empieza a ver la tele y escucha otro ruido más cerca de la ventana. Y ella viene y se asoma y ella como que vio a alguien pasar con una sombra. Ahí empieza otra vez como que ella, se despega de la ventana, se va detrás del mueble y empieza a gritar como que, mira, yo tengo una pistola, ¿sabes? Que es lo más estúpido que puede. Ajá, exacto. Ya me la va, que me encojona ver eso hasta en las películas. Ella se la tiró, ¿verdad? Pues, ella como que empezó como que a cuestionar como que, ¿verdad soy yo que estoy un poco, ¿sabes? traumada o qué es, no sé. Pues, ella viene y se asoma otra vez y no ve nada. Ella está tratando de como que darse un tecito y escucha el ruido otra vez. Pues, ella se asoma por la otra parte de la ventana y ella ve dos tipos. O sea, la sombra de dos tipos. ¿Y el novio? El novio está en la ciudad. ¿Se ve de la ciudad? Ajá. Ok, ok, ok. Ella se asoma y ve dos tipos. Entonces, ella se tira para atrás en el mueble y chambona la pistola y hace así, ¿verdad? Entonces, ella dice, ¿sabes? No, 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 no se metan para acá porque tengo una pistola. Entonces, los dos, las dos sombras empiezan también a sacar su pistola y ella está ahí como que paralizada y ella viene y llama al... No, no sé. Ella llama al novio primero porque ella tenía... Ajá, ella tenía... Ella no quería como que sabe llamar, como que, ah, no estoy segura, qué sé yo. Y termina llamando a la amiga, la amiga se queda en la línea y ella le dice eso y ella, ah, yo creo que hay alguien aquí que sí esto y ¿qué pasa? Que ella sacó la pistola y ella ve que ellos sacan la pistola y ella empieza a tirotear. Entonces, la amiga ya empieza a llamar a la policía y ella empieza a... Y qué sé yo. Y empiezan ellos a tirar tiros también, ¿verdad? Entonces, ella se tira y ella cree que ella le dio a uno y ella ve como que se cayó. Uno se cayó y el otro se fue. Pues ella se queda como que, diablo, el otro se habrá ido o está tratando de buscarme la vuelta por otro lado. Pues ella empieza como que a asegurarse que no hay nadie, o sea, le da la ronda y empieza a escuchar unos pasos arriba. Cabrón, entonces ella se va para arriba y trata de chequearle el sitio y en ese proceso la policía llega. El momento que la policía llega, ellos entran a la casa, lo inspeccionan todo, ven las balas, ven los cristales y encuentran al perro, obviamente, papi, traumado y no la encuentran a ella ni al tipo. ¿No la encuentran a ella? No, no la encuentran. Entonces, ellos hicieron una búsqueda, buscaron, buscaron, no encuentran nada. Esto duró alrededor de, ya al mes, ya dieron esta búsqueda como que, pues, no sé qué pasó. No la encuentran a ella ni a los dos tipos, porque eran dos, ¿no? Ni a los dos tipos. Y ya para el mes ya está, esta búsqueda ya se está, porque no conseguimos nada, hemos buscado por todos lados, nada. Pues la familia contigo y eso dijo, coño, queremos buscar bien, porque es que, que ella tiene que estar ahí. Pues, en ese sitio. No había sangre ni nada, no encontraron sangre ni nada. No encontraron nada. Pues ella, ellos, la familia llega con la, los profesionales, ellos vacían, vacían una, como un pozo pequeño que hay por ahí y encuentran el cadáver de ella. ¿Verdad? Entonces, hacen las pruebas y los estudios y entonces, en esa búsqueda, ellos encontraron que la muchacha se estaba metiendo en un mes. ¡Ah! Ahí, entonces, donde estaba pasando todo el peo, que, lo, según la investigación, es que estaba en un viaje. Estaba muy paranoica. ¿Qué pasa? Que obviamente la mes, esa vuelta, te, te, te pone a paranoico. Entonces, y no duerme, que te causa ilusiones. Exacto. Y ella estaba dejándose llevar por su propio reflejo. Cabrón. Sí, y las malas pastillas que ella se estaba metiendo para dormir, eran unas pastillas fuertes. Que eso también era otra cosa, más el trauma que ella tenía. Pero, y, y esta historia, las que crearon entonces, la policía dice que eso fue lo que pasó. Sí, los estudios que ellos hicieron. Como ellos saben que eran, que ya había dos sombras. Porque cabrón, encontraron las balas. ¿Cómo carajo se enteraron de eso? Que son dos sombras, cabrón. El perro le dijo. Y que el otro corrió. Cabrón. Es la cabrón. Como ellos están. Te rompió el dais, te rompió la teoría. No. Te rompió la teoría. Esto pasó en vida real. Busca el caso. Busca el caso. Yo no le creo a ti. Yo no le creo a ti. ¿Quién le dijo? ¿Quién le dijo a ella? Yo solo dijo, porque en la historia dice que ella le disparó a otro. El perro no se lo dijo. Ah, bueno, la amiga. La amiga llamó. Porque si tú vienes a verla, estaba en el teléfono. Si tú te pones a escuchar la historia, es como si la tipa te la está... Como si ella hubiera vivido y te la está contando. Yo vi una sombra, le di a uno, el otro se va a ir volviendo. Parece que pregunto. Hay una cámara, hay algo así. El bien vio. Me puso una cámara. Eso acaba de ser una película. ¿Qué entreno en Netflix? ¿Tú es lo? ¿Tú es lo? Lo que pasa es que ellos consiguen... ¡Aclárame eso! Obviamente la chamaca estaba en droga, estaba... Cuando consiguieron las balas, consiguieron que eran los mismos casquillos. ¿Sabes? La tipa, obviamente la amiga, contó todo lo que estaba en el teléfono. Escucharon los tiros. Ella dice que había gente al frente. ¿Cómo sabía que había un mountain lion? ¿Cómo sabía que había un león salvaje ahí? Ay, no sé. Ay, no sé. Ellos saben que ella fue a pasear, vi un león, viró. El perro, el perro de hoy sale el toro. Ellos saben que el perro... Yo no sé. ¿Qué, coño? Yo, yo, yo. El perro... El perro... El perro de la oreja. Las orejas pasamos de rápido, ey. Yo, yo, yo... Yo soy el reportero, papi. Yo cuento... En toda la casa le dio comida y agua al perro. Gracias, Cristian. Se hizo unos nudos, cabrón. Se me cayó. Se me cayó ya. Vamos a decirle a estos cabrones, ¿verdad? Si Visto estuviese aquí, no. Porque había una cámara, porque había un sensor. Porque los satélites dan directos a esa cabaña. No, cabrón. Papi, no estás hablando con Visto. No sé, yo, pero... Me salió jeruquina la pregunta, te lo juro. Sí, sí. Yo dije, papi. Me vi un viaje bicho también. ¿Qué? Porque te hace más sentido. ¡Bien! Mira, por la que el novio era esta allí, ella estaba bien paranoica, vimos dos tipos y qué sé yo. Pero, cabrón, no había nadie allí. No, apareció muerta en un pozo. Si hubiese quedado viva. Si Cristian llega hasta el parque, yo conté el del avión, ¿te acuerdas? Sí. No, ahí está la duro. Ese te lo rompí yo, tranquilo. Coño, Maricón. Ah, esta está en droga. Vamos a inventarnos un crical aquí, cabrón. Cabrón. No, olvídate. Y resolvemos el caso este y se joda. Y parte de ese invento fue... No, más que me tenía entretenido. ¡Ey, ey! Esa es la idea, esa es la idea, baby. No, pero está, cabrón. Puede ser. Ya sabes que en el clip vamos cortados nosotros dos. Sí, tú sabes que venderla... No, pero pregunto. Porque es la verdad, coño, cabrón. La tipa vio dos tipos. Para que tú veas que yo estoy escuchando. No le hagas mucho casco. Le disparó a uno. Ella vio que uno se cayó. El otro salió corriendo. ¿Cómo yo saben esos detalles, cabrón? Se trepó uno en la azotea. Sí. Sí. Y que después, ah, escuchaba los pasos. No tiene nada que ver. ¿Quién le dice a los tipos que ya escuchó pasos en el techo? Porque ya está muerta. No hay manera de tú poder verificar eso. Tú puedes verificar lo de las balas, que a lo mejor no había nadie. Sí, exacto. Ok, cool. Pero como que los otros detallitos como que se le van. O sea, yo escucho a la historia. Y yo digo, la voy a contar como quiera. Pero yo pienso lo mismo. Pero yo pienso que ustedes no lo canchan. Y tú estabas cayendo hasta que este cabrón, tío, vejate. Pues yo digo, el del avión fue lo mismo. El del avión dije, pues, lo más probable le vas a caer porque es obvio, pero lo voy a contar. Coño, como que sí, puede ser que yo te creo lo de la... Lo más probable, pues, 50% de la historia es real. Porque el caso de él pasó de verdad. Que ella la consiguieron. La única que escuchó esos pasos en el techo fue ella. ¿Cómo ellos van a saber eso? Si es verdad que ella escuchaba pasos. La mujer le dijo a la del teléfono. O no sé si es que había cámara. En la cabaña y que yo la veía a ella como dando huevo.